La tiene Luciano Agüeda en el círculo central de derecha afuera para que la tenga Acuña y se venga por el sector izquierdo encarando de diagonal hacia el medio se juega corta hacia atrás, no, prefiere hacerla personal sacó gol, le pega de derecha, gol ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de enrase! Increíble gol de bomba de derecha de Acuña que fue acomodándose para su perfil menos hábil de izquierda al centro dejando jugadores de estudiantes en el camino y cuando vio el hueco se llenó el empeine de gol al ángulo izquierdo de Hilario Navarro que lo vio pasar y cómo infló la red para en 22 minutos y mire qué número aparece el 22 en todos lados la academia le gane a estudiantes 1-0 ¡Gol de Acuña! ¡Qué golazo hizo el huevo Martín! ¡Gol de Racing que ganó una cera! ¡Gol, gol, gol! Se acerca Cerro, Acuña acomoda el balón subió Lolo, subió Sánchez, quedaba Boril y Pichud le va a pegar Acuña al centro lindo sería coronar este momento con un gol centro, el punto del penada aparece arriba en el aire el defensor de estudiantes le aguanta bien Acuña, se saca el hambre de encima qué enfilado que está el huevo, tira del centro de cabeza ¡Gol! ¡Gol, Gol! ¡Gol! ¡Gol! Racing de Racing de Racing que mejor que coronar este momento decíamos tras la expulsión y la debacle de estudiantes con el segundo gol de la Academia y vuelve a aparecer la figura del partido Acuña sacándose de encima su marcador con un firulete para afuera centro preciso la cabeza de otro de los mejores de la Academia del partido Lolo y de frente al Clásico de frente a la final de la Liguilla Lolo dice que en 16 minutos Racing le gana a Estudiantes 2 a 0 y el mejor jugador de la mitad de cancha hacia adelante asistió al mejor jugador de la mitad de cancha hacia atrás en este caso Acuña hizo una jugada bárbara otra vez terminó mandando el centro sacándose dos jugadores de encima mandó el centro fuerte y apareció por el segundo palo Lolo desprovisto de marca, cabeceó fuerte y puso el 2 a 0, justo 2 a 0 que le da a la Academia más tranquilidad y la posibilidad de jugar de otra manera ahora sí, con el diario del lunes hay que decir que el cambio no estuvo tan desacertado porque enseguidita nomás vino el gol de la Academia gana y es justo, gana la Academia 2 a 0 pegan y hacen rápido para Acosta al centro pasado, gana de cabeza Junque gana el Chino Saja que gana el círculo en el penal, gol gol de Estudiantes lo hizo Mendoza sacó bien el cabezazo de Junque el Chino Saja el rebote le queda al Chavo de Sábato vete la pelota al medio le pasa entre las piernas al Chino Saja y hay gol de Estudiantes en 37 minutos, ahora gana la Academia 2 a 1 y nos toca terminar sufriendo habrá que ver si nos toca terminar sufriendo pero lo cierto es que no podemos terminar tranquilos al 100% en ningún partido siempre nos cuesta un poquitito más NO NO